Hola que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video y como ya es típico y de costumbre en el canal aquí les traigo los juegos que van a estar regalando con la promoción de Games with the Gold y bueno de Xbox One va a ser un juego y de Xbox 360 como siempre ha sido van a ser dos juegos pero esta vez no va a ser uno normal y uno arcade, estas veces son dos juegos buenos, no solo hay de los juegos feitos bueno vamos directamente con los juegos Polgar Da Vin King para Xbox One Viva Piñata, Trouble in Paradise para Xbox 360 del primero al 15 de noviembre y Red Faction Guerrilla para Xbox 360 del 16 al 30 de noviembre ahí en pantalla les pondré algunas imágenes de los juegos para que más o menos se den una idea o recuerden que juego es, tal vez lo vieron por ahí alguna vez y dijeron me parece bien, quisiera jugarlo pero no tengo dinero, soy pobre pues aquí con esta promoción te lo van a regalar pues aquí realmente lo único que sí me interesó es el Red Faction Guerrilla yo nomás descargué el demo pero nunca, nunca pues tuve la oportunidad de jugar el juego completo y aquí lo van a estar regalando, como siempre digo para esta promoción necesitas Gold porque luego vienen comentándome que no, porque no dijiste que necesitabas Gold la promoción dice Games with Gold, ok? entonces eso sería todo, espero les haya gustado este video regalenme un like si les gustó, suscriban si no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima ping, chau ping, chau chau